La conexión no estaba yendo muy bien pero creo que era un poco mejor y ha sido reivindicada. La conexión en el móvil y ha ido también que hasta empiezan a llegar manifestantes. He visto un par de personas con pancartas. La policía ya está por aquí. Ya están las motos y hay gente que está ahí. Hoy nos manifestamos por la sanidad pública. Veo que tienen altavoces y todo. Está estupendo esto. En directo desde Villaverde, uno de los parques más grandes de Villaverde en el sur de Madrid. Básicamente venía a protestar por el tema de la sanidad pública y en particular la desaparición de los centros de atención temprana. No sé si sabéis que Ayuso la está liando pardísima de unos treinta y tantos centros que teníamos. En mitad de la pandemia se dedicó a cerrarlos porque, claro, tener centros de atención en una pandemia, pues claro, no la casaba esta señora que estaba muy a gusto desde su hotel pagado por Sarasola mientras todos estábamos confinados y básicamente no ha recuperado prácticamente ninguno. Los han mantenido cerrados y ha dicho que no, que así se van a quedar. Se van a quedar cerrados los UAP en los centros de asistencia temprana. Que no, que ya se derivará hospitales y total, ¿para qué? O sea, ¿para qué invertir en sanitarios? ¿para qué invertir? ¿Mejorar y mantener los sitios que ya tenemos para atención en la sanidad pública? Si puede directamente cerrarlos y obligar a que la gente se vaya a la privada y ya sabemos cómo funciona, ¿no? El Partido Popular, básicamente. Coméntame cositas, veo que ya hay cuatro personas que no tienen directo. Podrán mandarle un mensajito para quedarse hoy y tal, porque necesito saber si se escucha hoy o no. Entiendo que debería estar entrando por el altavoz de... por el micrófono de los cascos, ¿se entiende? Se oye un poquito mejor. Pero bueno, ahora me decís, a ver si se oye mal o no. Mientras de que me exploten los ojos con esta solera, voy a darme a modo encogido. Y ahora vas diciendo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Día de Mani. Si por lo que sea estáis en Madrid, que no estáis en Madrid, pero si por lo que sea estáis por aquí, por Villaverde, por cualquier otra zona, echar un vistazo al canal y a lo que puse en el muro, porque puse imágenes de varios sitios. Está Mani que están en varios puntos de Madrid. Por el tema del cierre de los centros de educación temprana y si no podéis estar en Villaverde, podéis estar en Villaverde. Hay varios puntos. Pero sobre todo, ahora que hay seis personas en Villaverde. Se me ha decidido bien comentarme cositas. Si no, si se me oye bien. Salgar al menos. Estoy ayudando solo. Voy a enfocar un poquito que veáis el mercado. Ya estoy comentando cositas aquí. Hay muchas mancartas. Hay gente que parece que hay una marcha. Hay una marcha. Hay una marcha. Este es el equipo de Megafonia. Voy acercando un poquito para que veáis más adelante. Cuando ya se vaya animando esto, mejor tocando. Para que veáis la gente y tal. Ven, gracias por ir. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pues no tengo una espacio de talenta, así que voy a hacerla un poquito. ¿A Esta zona? A ver. No sé si veis, voy a acercarme para que veáis la imagen de la user que tuvo el cuajo de salir en la televisión diciendo directamente que no, que no, si no están cerrados. Ya 30, me cargamos de 20 y pico y ahora oficialmente ha dicho que no los va a abrir. Así que sí, me quedan con la manifestación de la asamblea pública. ¡Cositas! 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 Se va negando la cosa, creo que quedan unos 10 minutitos para el comienzo de la manifestación, a las 8 de la hora que te voy a decir, la dejamos a vernos. Hay poquita gente por ahora, es que no hay mucha. Os recuerdo que hay varios puntos, hay varios puntos de Madrid. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos aconsejo poner estos dos mascarillas que ya están diciendo en los medios que están disparados. ¿Vale? Ajá. Entonces por favor, todo el mundo con mascarilla y manteniendo la distancia. Les dañando los que han dirigido a la distancia. Calzón. Antes me están remοnen bien, hay que hablar en los medios que hay en los medios que están transferred by. que no nos identifique la policía, lo sabéis, ¿no? Esto es una conspiración, para que luego si se monta, como todo el mundo va con la cara tapada. Nada, broma, broma. Broma, broma. Bueno, gracias por comentar, por cierto, un saludo para Itziar, gracias Itziar. El evento está a puntito de comenzar. El evento, la manifestación. Se me lleva ajito, sí. Intentaré... Bueno, ahora con la mascarilla. Un poco peor. Espero que no, pero ahora me vais diciendo. No haya mucho aire, es verdad que el aire a veces tapa un poquito y fresquito, muy interesante, pero bueno. Ahora cuando empiece el evento, sonará por megafonía, así que a ellos los podéis escuchar bien. Y que sepáis que estoy leyendo el chat y que comentaré cositas, aunque me tenga que acercar en el vídeo. Lo bueno es que ahora me lo puedo acercar y no tengo mi careto en medio, porque estáis viendo la otra cámara, pues no habrá problema. 6 personas ya siguiéndonos y 9 likes, muchas gracias a toda la gente que participa. Bueno, como veis, ya han abierto la tercera pancarta Villaverde en lucha por la sanidad pública reivindicando la desfachatez de cerrarlos dentro de la atención temprana. Empieza a animarse un poquito la cosa, voy a hacer aquí un paneo, que veáis un poquito la gente que llega al parque y ya se va parando y tal. Se empieza a llenar un poquito la policía pendiente para acompañarnos durante todo el paseíto. No recuerdo exactamente, si me podéis decir dónde termina, no recuerdo ahora mismo en qué zona me ha terminado, pero podéis verlo en el canal en el libro subida, así que en las portadas de cada una de las manifestaciones que hay hoy en Madrid. Y si... o si podéis informaros dónde empieza, dónde termina, a qué hora y tal. Normalmente la mayoría son a las 8, 7 y media, 8, 8 y media. Así que... Vamos ahí. Un saludo a Pablo González, que tal vez estamos. Volumen muy bajo, casi no se escucha. A ver... Vaya, vaya. Pues a ver, espérate un momentito. ¿Ha cambiado ahora? Preguntita para los que están cometiendo el chat. ¿Ha cambiado ahora el volumen o algo? Porque tengo la curiosidad de saber si afecta en algo. Porque si no... Bueno, primero, a ver... Quien me haya comentado qué tal se oye. Ger Alonso, muy buenas, muchas gracias. Dime, Ger Alonso, si ahora se escucha exactamente igual o diferente. Voy a esperar a tu mensaje. Toda la que sepa, tíger. Dime qué tal se escucha ahora, si has notado algún cambio. Detrás está con un poquito los cascos, porque entiendo que el micro, porque está entrando en los cascos, si no cambia absolutamente nada y me dices en el chat que no... que sigue todo igual, voy a probar a quitar los cascos y tirar del audio del móvil, el micro del móvil, que no es que sea malo, tengo que decirlo, pero... Yo escucho bien, dice Cicron. Se oye bien en principio, Pablo González. Ok, ok. He sentido que ha cambiado un poquito. Ahora me decís, en breve empezarán con la megafonía, que se escucharán mucho mejor que mi voz, ya lo digo yo. Tienen un altavoz potente ahí. Así que... Vamos a escuchar. Acabas de mencionar algo de que ha salido de la persona. Oficialmente me preguntan los compañeros de que si van a abrir los SWAT. También lo dijo hace dos meses y ya lo hice los que ha abierto. De momento... Se dijo que estaban abiertos ya. ...con médico 7. Que no estaban cerrados. Aquí no van a abrir, por cierto. 7, a nivel de... para fisioterapeutas, para indignaciones, etcétera, y que eran cerrados 37. Pero ojalá lo salga. Pero la lucha tiene que continuar. Porque la lucha ya no es solamente solución. Es la calidad en la atención primaria. Es que tengamos todas y todos nuestros médicos de calicera y de pediatra. Que todo el mundo tenga médico y pediatra. Para los críos. La lucha va a ser muy grande. No es ahora mismo. Esto es una carrera de fondo. Ojalá mañana mismo abra el lucho. Que estoy en el rango que ya hagan. Pero olvidamos esto. Si se abren los swaps, ha sido gracias a las manifestaciones. No se olviden. Porque dicen que si las condiciones lo requieren, si a ver si las condiciones lo requieren, ¿qué significa? Y si esto no se arregla. Guerra, guerra, guerra. Y si esto no se apaña. Caña, caña, caña. Si no nos escucha. Lucha, lucha, lucha. Si no hay solución. Habrá revolución. La lucha es. El único camino. La lucha es. El único camino. La lucha es. El único camino. Hay que decirle a la señora presidenta que aquí, concretamente en Vigilante, detrás de nosotras no está ningún alcalde, ningún partido político. Aquí lo que estamos somos vecinas y vecinos. Lo mismo en Abrantes, lo mismo en Latino. Los pueblos del sur, efectivamente, hacen muy bien. Hacen muy bien los alcaldes en protestar. ¿Habéis visto la manifestación de Getafe? Ha sido impresionante. Se habla de 5 minutos. Pero también fue la nuestra, que nos fuimos el 12 de octubre. Por eso digo que queremos que luchar y seguir en la calle. Dice que él que sabe dónde vivo. Las vecinas y vecinos somos los que vamos, efectivamente. Lo convocó el alcalde, pero se llenó de vecinas y vecinos. Y eso es lo que queremos, que abran los SUAD. Para eso estamos aquí, que haya la calidad que había hace unos años, hace unos meses, antes de la pandemia. Bueno, bueno. Muy buenas, Pupura. Gracias por suerte. Los SUAD no los van a abrir. Eso no es lo claro. No los quiere abrir. Ha dicho eso porque está viendo que hay muchas movilizaciones. Que sí, claro. Pero no tiene pensado abrirlo porque el consejero, ya la de mentir, le ha dicho que, bueno, que esta remodelación ya está cubierta las urgencias de toda la gente. Sí, sí, sí. Que todo el mundo tiene una urgencia a 15 minutos. Sí, 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 sí. No sé a qué se refiere con los 15 minutos. Me imagino que será 15 minutos en el labio, o en el pocaso, porque... Y con un año de lista, espera, no te jodas. Hay más de medio millón de personas que se quedan sin atención de urgencia en los ambulatorios y los hospitales. Es muy raro que la gente le pillen a 15 minutos. Además, imaginaos, 15 minutos en el coche, sí, 15 minutos, y luego cajas con el coche. Y qué hace... Si tienes la suerte de poder ir en coche también. Sí, además, en los hospitales, las urgencias están super saturadas. Están dando plazos de 12 horas de trato de la repensión para urgencias leves, o no muy graves. Entonces, eso no es ninguna solución. La solución es la reapertura total con el personal que habría... Claro que sí, claro que sí. Y no vamos a aceptar ninguna otra solución. Buenas tardes, vecines y vecinos. Bienvenidos una tarde más a la lucha por la sanidad pública, por vuestros derechos y por vuestra sanidad. No es ningún político. Ningún político tiene el derecho a cuestionar y a jugar con la sanidad pública de todos y de todos. Todos habéis trabajado toda la vida cotizando a la seguridad social para que en los peores momentos seáis atendidos con calidad, con una sanidad que a salida de gente, no se puede permitir que ningún partido político, y lo digo, ninguno, pueda jugar con nuestra sanidad pública. Es el bien más preciado que tenemos. Yo vengo de Abrantes. Llevamos más de dos años de lucha. Empezamos como vosotros, con bastante gente a lo largo de los dos años. Hemos ido mermando las puertas, pero tenemos un grupo de gente muy nutrida al final, de unas 150 o 200 personas que hemos hecho de un año. Hemos hecho de verdad. Nos conocemos, nos preguntamos, nos apoyamos, y es muy importante que sigáis ahí. Porque no nos jugamos que nos abran las urgencias. Nos jugamos que nos vuelvan a atender en condiciones. Que no tengamos ninguna consulta telemática. Que no la queremos. Que queremos que nos atañen a una persona. Que ya hemos sufrido lo de los bancos, que Dios quiera sacar el dinero cuando ellos quieren. Quiero hacer todo a distancia. Nuestro dinero, nuestra sanidad, la tenemos que dar cuando queramos. ¿Sabéis? En uno de los ayuntamientos que alcalá o alcorrejón, el Partido Popular ha justificado porque estaba en contra de la pérdida del SWAT, de su ciudad, de su barrio, porque decía que se había establecido una cuota de 27.000 consultas durante el año para poder reabrir el SWAT. Ya lo creéis, estamos viendo cosas en la política madrileña en el final que recuerda a las pesadillas de Orwell. Y lo alucinante es que se siente impune la idea, o sea, piensa que puede hacer lo que le dé la puta gana, que la gente no va a protestar y creo que se está equivocando. No podéis jugar con los que se llaman porque es muy importante y porque es lo que valoramos todos los años. A primeros de año lo que deseamos es salud para todas, así que no les podemos dejar que nos roben la sanidad pública. ¡Sanidad! ¡Publica! ¡Sanidad! ¡Publica! ¡Sanidad! ¡Publica! ¡Sanidad! ¡Publica! ¡Sanidad! ¡Publica! 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 La atención primaria, la más necesaria, urgencias cerradas, menos asesores, menos asesores, menos trabajadores, la sanidad no se vende, la sanidad no se vende, la sanidad no se vende, la salud no se juega, recordes en primaria, salud precaria, recordes en directo, estamos en Villa Verde. ¡Salud de Paría! ¡Salud de Paría! ¡Salud de Paría! ¡Basta ya de privatizar nuestra sanidad! ¡Basta ya de privatizar nuestra sanidad! En el año 2014, un FATCH. Yلacema, fATCH. FATCH. Y. FATCH. Y. 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 Desde la AVE. Alvaro, muchas gracias por seguirnos. Que el FATCH. Que las pacientes y no. Y. A la atención primaria. a las empresas de la sanidad porque solo viene a robar fuera las empresas de la sanidad porque solo viene a robar la privatización produce corrupción la privatización la privatización que veis que tampoco es poca gente digamos que por ahora está llevando atención al parque la gente se para, escucha, veremos si se vuelve a irnos en el camino al recorrido de la manifestación la política social no es privatizar para la privada para la privada en Villa Verde tenemos un deseo que para la privada no hagas dinero dinero para aquí dinero para allá la política para encerrarse no va a pasar en Villa Verde tenemos un deseo ok, premia las canciones más pegaditas ya lo tengo claro qué opináis es el teletransporte que tiene ahí eso, verdad ya lo creo qué bonito está el parque lleno de dignidad de gente defendiendo el derecho como ha dicho el compañero nuestra sanidad porque no hay personas que están equivocadas no nos regalan nada es nuestra sanidad por eso tenemos que estar luchando por por lo que casi no siempre que acopla señor, tengo cuidado el pilar del estado en el parque que hay más bonita que la sanidad la sanidad pública universal y de calidad donde no haya nadie que se quede como ahora mismo acá hay miles y miles y grandes diez personas ya en el chavo seguiéndonos en directo muchas gracias por seguirnos a todos gracias por los likes y los subscribes y si esto no se reina y si esto no se reina y si esto no se reina si no nos escuchan revolución esto es un atraco esto es un atraco los barrios unidos los barrios unidos el pueblo unido vecinas si no luchan efectivamente Álvaro quien quiera que se lo pague lamentablemente cuando tienes gente que trabaja abiertamente para las privadas gobernando pues así le va a la ciudad están cogiendo ya las pancartas entiendo que nos movemos vamos a recorrer un poco las calles vamos a un poquito respetar que es un poquito la distancia de seguridad porque parece ser no es que parece ser documenta el último del 12 de octubre que ya hay muchos ingresos y todos conocemos algo así que que corra el aire que corra el aire venga nos vamos telefonando y nos vamos para allá distancia de seguridad bueno vamos a ir restringiendo la pancarta vamos a poder poner la pancarta vamos a 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 la cabeza vamos a poner la manifestación atrás como lo veis creo que mejor atrás que se vaya viendo por allí se va la pancarta no sé cuánta gente se va sumando o quién se queda espero que no vaya muy rápido que se pare un poco que hay gente mayor tampoco vayan tan deprisa management de manifestación sí, sí, sí bueno, la gente se apunta la gente se apunta no te caigas internet no te caigas que sepáis que os leo o que pongáis en el chat estoy ahí pendiente para empezar la marcha de la mani así que bueno ahora hay que unirse, ¿no? como lo veis aquí ahora es un poco rezagados y ahora lo he sido bueno, ahora ponerme detrás de la granja a mitad de manifestación entiendo la distancia es con ella pasando con las calles de Villa Verde muy buen día la verdad tiempo sagrado efectivamente ya la revolución seca estrella haciendo piernas totalmente de acuerdo estas son las cosas que ya vamos echando de menos no sé vosotras, pero... he llegado a un punto que la gente está muy apagada de muy buenas caras de salir pero hay que defender lo nuestro nadie lo va a hacer por nosotros por mucho que haya partidos que lo representen tan bien en el parlamento no se hace todo ya lo sabéis muy buena vida gracias por el interchart sí, efectivamente es una lástima pero bueno era lo esperable como madrileño que soy y en el momento no hay que ganar las elecciones sobre ella así que ahora hay que seguir pensad que es posible que le quede solo un añito a esta señora o sea que bueno veremos no hay que asustar que sí hay que salir hay que salir hay que gritar hay que hablar hay que hablar hay que hablar y se meter de todo el barrio barrio, barrio casa a casa esto es lo que hay por lo visto no sé si habéis escuchado el discurso de la tonía lo comenta el señor que ya ha salido Ayuso diciendo no, no, no que ya que los va a abrir que va a abrir los swap que va a abrir los centros de centro emprano y este es el típico culo que van lanzando para que se callen un rato ya y luego sin embargo luego resulta que no los abre siempre ya mintió una vez diciendo que estaban que estaban abiertos la tonía tiene un cubajo alucinante con unas santas narices de salir y decir en plena televisión que no, que no que esto ya está hecho que ya se han abierto y cuando es mentira la pandemia no los ha abierto y ya definitivamente ha dicho que los va a abrir y por eso estamos en la calle básicamente hay algo algo hay algo hay no muchas verdad pero algo 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 de gente joven hay pero esto es lo de siempre igual que personas de la danzada son las que están trabajando en la democracia pues ahora tendrán que defenderlo también si no salen tampoco me consideré muy viejo que con esto si no se han ido si no se han ido yo no se han ido yo no se han ido yo pensaba que soy mamá oye pues si no 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 oye pues es más difícil es más difícil es más difícil para que no es más difícil pero no es más difícil ocupando la carretera ocupando la carretera saludar a la gente que se conecta pero más el barrio No está la primera lechera ahí al fondo. No tiene que estar al principio de la manifestación. No hay que ir marcando el paso. No para de llegar, gente, yo no digo nada, pero el parque va a quedar vacío. Me queda aquí un poco para que veáis un poco la afluencia de gente. Creo que es complicado de morir. Entiendo que según vayamos paseando por las calles de Villaverde, más gente se irá uniendo. Un saludo a Miguel MP. Vamos para allá. Invadimos el de la carretera. No hay que ir. Mira, hay que ir. Mira. Mira. Un saludo, Álvaro. Que lo pase bien. No todo se cambia con el voto, pero el voto es esencial. Hay que decir que una vez pasada la ola de calor, a ver si puede estar, por lo menos, en la calle. Pienso que ya es casi julio. Todavía se puede estar en la calle. No se puede estar en la calle. que se conecta ahora una semilla de manifestación de la semilla publica 17 grados también por aquí supongo que ya hemos bajado los 29 26 así se está bien, se está bien el aire es fresco todavía un saludo a toda la gente que viene por cierto un saludo a las 16 personas que no se os olvidéis saludar no entréis simplemente para ver y por lo menos dejar un saludo no cuesta nada se agradece siempre muchas gracias por suscribirte a Podemos Comunicación lo tenemos aquí relleno como habéis visto este directo no lo estoy haciendo en el canal que dije que iba a hacer porque youtube no me lo permite hasta entre 24 horas pero que sepáis que como este contenido evidentemente es original este vídeo una vez se suba lo quitaré de los demos y los subiré de los demos guerrilla lo que sea contenido original lo pasaré ahí no os preocupéis que vídeos típicos de los demos se miran en el canal principal el fin de mañana ya subiré contenido original un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo se disfrutó un saludo της nos No, no mires un tic. Muchas gracias, Paqui. Sé que no vive en Madrid, pero con mucho ánimo. Muchas gracias por el saludo, Paqui. Púrpura, gracias por pasarte por aquí. Pues sí, efectivamente, a veces se acaba el gobierno miserable de Ayuso. En ello estamos trabajando para que dentro de un año largarla de una maldita vez y que se largue la derecha después de tantas décadas de gobernando a nivel estatal. Creo que va siendo hora de charlas de una maldita vez. Gracias. Por cierto, aprovecho para deciros que si tenéis redes, si tenéis Twitter o cosas así, podéis linkear. Creo que la gente va con camisetas que tienen hasta aperturas sub-up. Eso es lo que yo creo que es la casta que quieren mover. Así que, como sabéis, me he encantado. Claro que sí, Lidia nos cuenta que ellos en Barcelona consiguieron su centro obligatorio con tiendas de campaña. Pues así se hace. Recuerdo la última vez que se pusieron tiendas de campaña aquí en Madrid, en la Plaza del Sol, y la liamos pardísima a nivel estatal, pero no es suficiente, hace falta otra tienda. ¡Aplausos! 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 No tengo problema con el degetón siempre que luego defiendan lo suyo, que es lo importante. Hay gente que escuche y que le dé la gana. Se puede montar una revolución perreada, no pasa nada. Muchas gracias a su... Gracias por venir. Gracias a su... Gracias. 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 San salt me das. Sanidad. Unica. Sanidad. Unita. Sanidad. Unidad. Concordar es sanidad. Es una posibilidad. Recordar es sanidad. Es una posibilidad. ¡Recortes en primaria! ¡Salud pretaria! No puedo mirar a mí para que sepa que existo. Si es por aquí, podéis comentar en el chat, sabéis que estoy pendiente. ¡Muchos ciudadanos de las instituciones! ¡Gracias erstens! ¡Gracias! ¡Lin especie de distancia! ¡Lin especie de gritamiento! que vean las circunstancias tanto en la de Villaverde como en la de Carabancel. Que había muchísima gente que no sabía que están cerrados todavía desde el presente suave. No lo sabían. Carabancel y Carabancel, en el par de horas, se arrogarían hasta 12 personas llamando a los hospitales. No sabían que estaban cerrados. Y el hospital de referencia era el 12 de octubre o el de los militares. No sé nada más. No va a que suya. Y gente, gente en Carabancel, gente no es trabajadora, a ver, ¿a qué estamos llevando hasta allí? Y nosotros cogíamos y mandábamos y venía una ambulancia. Tardó un montón, pero de verdad, no vamos. En la cabecera hay una pancarta con la presidenta diciendo que ya hace meses, que no había ningún suave cerrado y hoy ha dicho que va a abrir todo. Pero me acaba de decir a Natina, que luego lo dirá la médica de familia de Fátima de Carabancel, que es absolutamente mentira. La señora de su unidad la ha especificado y le ha dicho no. De verdad hay función que ya veremos. Y ya veremos. Lo va a decir luego Ana, la médica de Canabancel. O sea, lo que ha dicho la presidenta, la ha mentido hora y más tarde, que el sacero de San Iba. Yo no lo sabía, me lo acaba de decir ahora mismo. Gracias. 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 No os olvides de compartir estas cosas, que la gente se entere, que se pase por este directo, o que por lo menos lo tuiteis, lo que sale a la calle, lo que toca. Y Kao contra la luz. ¿Cómo que se mueva? Pensando por todo eso, que le dure algo así a las 7 de la tarde en el terreno se va a ir a correr allí a la pista. Va a correr al aire y a la boca, va a correr a su estipula la boca. Estoy quedando a propósito al final, para que veáis más o menos esta acción, unos cuantos cientos de personas que van a venir, vecinos y vecinos de Villa Larga, y manifiestamos por la soña pública, voy a acompañarles un tramo durante mucho tiempo, unos 15 minutitos y tengo que recogerme, así que aprovechar estos últimos 15 minutos, comentarme lo que queráis comentarme, hablamos un ratito si queréis, unos 15 minutos más o menos, cerraré y volvamos a casa, y nada. Seguiré subiendo este contenido, ya lo sabéis que ahora tengo un nuevo, perdón por hacer el autopromo, pero lo que hay, tengo un nuevo canal llamado Volvemos Guerrilla, básicamente como defensa, por si acaso, consiguió encerrar el otro, pero bueno, todo lo que sea contenido original, todo lo que sean directos como este, intentaré subirlos a partir de mañana, ya poder hacer directos desde allí, no sé si empezaré directamente o seguir utilizando el tirón del canal principal, pero estar atentos, lo publicaré en la naturaleza o no sé. Y nada, todo el contenido original de los vídeos de canal, se... se avecina un verano calentito, no, 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 mirá la gente... ...aigustérico, como sabéis, la forma de destrucción de la sanidad pública en Madrid, en España en general, pero en Madrid en particular, por culpa y eso, nos está llevando en los límites increíbles y un... y un pasito al extraído social, ellos sabrán, pero si siguen jugando con fuego, luego pasará lo de siempre, habrá muertes, y en el día que alguien muera simplemente por no poder tener el centro al lado, por culpa de los recortes, por culpa de los cierres, entonces, haremos responsables de esa muerte, en general, responsables, en todo el político lo que pasa. Gracias. 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 ¿Vale? ¿Vale? ¡Por la salud no se juega! ¡La vida se mira! ¡La vida se mira! ¡Pobre en calle, en calle, en calle! ¡Pobre en calle, en calle! ¡El mundo entero! ¡A las manos! ¡Pobre en calle, en calle, en calle! Bueno, pues, ese es el centro de salud de Los Ángeles. Es donde termina la manifestación. Venga, nos vamos por el pecho. Cuidado con... ¡Que corra el aire! Aquí es donde va a terminar la manifestación. ¡Por favor! Así que en unos minutitos cerraré. Un momento de la transmisión. Que se vea bien a todo el mundo. Bueno... ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Hay concierto y todo. Hay cantautor. Hola, Naya, que es una persona... Que vamos a una canción, ¿no? está muy involucrada y comprometida contra las injusticias sociales ahora con las y el hecho por favor mira a ver a ver las pequeñas intervenciones y luego de que el hijo está ganado a ver más no 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 Rebeca Justo, que es la portavoz del colectivo de COVID-19 Persistente. Vecinos, va a haber un par de intervenciones. Luego vamos a tener el concierto de aquí del compañero. Y recordaros también que la semana que viene y la siguiente decidimos el otro día en asamblea que seguíamos adelante. ¿De acuerdo? Van a hablar los compañeros de esta asociación de víctimas de una mala gestión pública. Bueno, hace dos meses estuvimos concentrados frente al Centro de Salud de Carpetana. Y cinco días después me pareja inició esta plataforma de movilización. Somos enfermos de COVID-19 Persistente, Incephalomyelitis Másica y otras enfermedades post-virales olvidadas. Esto sucede cuando después de una infección viral te quedas con muchísimos síntomas que afectan a muchísimas áreas de tu vida. Porque muchos de nosotros no podemos seguir trabajando. Tenemos afectación neurológica, neumológica, cardiológica, a nivel cognitivo. Somos gente de todas las edades, incluidos niños y adolescentes. Y esto es una realidad que se tiene que conocer. No se está abordando desde la sanidad pública. No hay unidades de tratamiento especializada. Estamos teniendo que recurrir a la sanidad privada para buscar soluciones. Exigimos una investigación urgente por parte del gobierno central y autonómico. Exigimos estas unidades especializadas que los médicos se formen en estas enfermedades y que se reconozcan bajas e incapacidades laborales. Por ese motivo, nos hemos juntado pacientes de estas enfermedades. Llevamos un mes escaso. Hemos estado el pasado 18 de junio frente al Congreso con pacientes también de fibromialgia y otras enfermedades invisibilizadas. Y no vamos a permitir ni que los gobiernos sigan haciéndonos invisibles ni que se dé una respuesta inexistente a toda esta situación porque puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Yo era una persona completamente sana hasta hace dos años y medio y lo he perdido absolutamente todo. Y no es justo que en el país en el que vivimos tengamos este abandono. Ni en la atención primaria ni en la atención especializada. Por eso hemos venido hoy aquí a apoyaros porque exigimos que solo desde una sanidad pública se pueden abordar tanto estas como tantas otras enfermedades a las que estamos expuestos todos y cada uno de nosotros. Gracias. Gracias. Buenas tardes vecinas y vecinos de todo Villaverde porque me imagino que cada vez a estas concentraciones ha venido más gente. he pedido la palabra personalmente a los compañeros que llevan más de un año en la consultación. Siento si mi palabra se emociona pero porque lo que voy a contar es una situación real y personal. mi abuelo tiene 99 años fue ingresado en el 12 de octubre por un esparto grave del cual consiguió porque esa generación es muy fuerte su físico a aguantar darse de alta cuando salió la primera vez en el centro de atención primaria su médico tenía que venir a hacerle la revisión y el seguimiento ese día o al día siguiente pedimos cita no nos dieron cita hasta ocho días después su médico no vino a verle posteriormente fue ingresado nuevamente hace una semana más de una semana semana y pico cuando le dieron el alta tuvo una vez que le dieron el alta a las tres de la tarde a las cuatro y media lo bajaron de la planta a la sala que tienen para que los pacientes puedan disponer de la ambulancia y volver a su casa estuvieron desde las cuatro y media hasta las diez y media de la noche y a las diez y media de la noche lo volvieron a subir a planta porque no había ambulancias eso es así doce familias más en la misma situación evidentemente pusieron las reclamaciones porque es importantísimo poner las reclamaciones cuando quiso volver a su casa eran las ocho y media que la mañana es el día siguiente ¿os imagináis lo que hubiera sucedido si en esas cuatro horas y media que estuvo en esa sala mi abuelo fallece? nosotros ¿qué hacemos? denunciamos a la empresa de las ambulancias una empresa privatizada que luego con sus abogados con mucha pasta un bufete de abogados los que ellos buscan eso es lo que sucede cuando se permite que la sanidad se privatice ambulancias privatizadas gente que no pudo devolver a su casa con 99 años que han levantado este país ha luchado en toda su vida y tengo que aguantar o tenemos que aguantar la prepotencia o la soberbia de decir mi vida mi vida la vida de toda esa generación que nos enseñó y nos ha dejado ellos sus hijos y ahora nosotros sus nietos tenemos que volver a repetir y salir para luchar para que haya sus nietos tengan derechos es una vergüenza una auténtica vergüenza eso es real el centro de salud mi abuelo vive aquí a la vuelta de la esperanza este bloque no el siguiente o sea el médico una semana después no fue a verle porque no tenía tiempo y su centro de salud es este espero que por favor yo lo pido de corazón que todo el mundo tenga claro y se lo diga a sus nietos sus vecinos sus amigos que se extienda porque aquí hay mucha generación mayor que es la que usa la sanidad en mayor medida pero por nuestros abuelos por favor por nuestros padres por nuestros hijos hay que seguir luchando no vale que digan los SWAT los han cerrado y ahora vamos a abrir y ahora vamos a abrir igual a alguno o todos cuando se pueda eso es su estrategia no nos van a desmovilizar vamos a continuar y la prueba es que gracias a la movilización los SWAT se consiguieron empezar a abrir y ahora después cuando ve que el pueblo se levanta la gente las vecinas nos levantamos empieza a cambiar y a reaccionar por favor hay que seguir ahora viene el verano en septiembre tenemos que volver con muchísima más fuerza es por nosotros muchísimas gracias quería compartir esta y así y es verdad esto no es que nadie tenía ni el el serrano ni la moraleja ni ningún sitio mi abuelo que va aquí toda la vida la gente sabe lo que pasó con esa corriente no tuvieron que pelear porque hubo una estafa luego consiguieron pelear por ello y a los 99 años tiene que recibir ese trato no es algo personal no se lo merece nadie nadie de verdad hay que transmitirlo a los hijos a los nietos esta lucha no acaba no acaba es evidente las medidas públicas y la privatización todo empezó diciendo la privatización de los servicios son de una mejor gestión este es el resultado las ambulancias privatizadas son un mejor servicio de verdad de verdad no me voy a extender por favor muchísimas gracias y hay que continuar bueno ya lo habéis escuchado básicamente este es el resultado de la privatización de esta gestión infame de la derecha en Madrid y ya es la que pasa ambulancias privatizadas ah bueno es el peligro simple como eso me voy a ir despidiendo ya un saludo a toda la gente que está conectada todavía por pasaros y nada como siempre digo nos vemos en las redes pues bueno yo lo veo yo lo veo es un saludo un saludo un saludo un saludo